Por favor, Ecuador, ¿qué tal mi gente? Por acá les hablo y les saluda Jordán y Chirino. Bueno, como pudimos ver hace algunas horas, se llevó a cabo la edición número 14 del Miss Supra Nacional. Y bueno, hubieron por allí muchas críticas, muchos comentarios, el concurso se hizo larguísimo, duró más de tres horas. Por eso quería dar mis impresiones o las reacciones con respecto a esta edición. Lo primero fue el escenario, como siempre, impecable. La producción del concurso, pues a nivel de escenario, de luces, del stage, todo espectacular. En cuanto a los animadores, no me gustó mucho, por lo menos la chica, la chica que estaba animando, no tenía como, no sentí que tenía esa conexión con las candidatas. Igual el otro animador también. Hay momentos, por ejemplo, con las preguntas, como que no había esa comunicación, esa conexión con las chicas. Y bueno, eso me pareció, no sé, me pareció un poco extraño. Los animadores anteriores, que recuerdo de las ediciones anteriores, eran como que mucho más, tenían más contacto con las chicas, como que más interacción. Y eso también las ayudaba muchísimo a sentirse más tranquilas y confiadas al momento de sus respuestas. Bueno, avanzando con esto, pasó más de una hora, señores. Casi una hora para nombrar al top 24. Esto en un concurso es como mucho, porque nunca, o sea, ni siquiera en el mismo mundo, pero yo se espera tanto para conocer a las semifinalistas o al primer corte de finalistas. Entonces creo que esto sí fue bastante largo. La transmisión llena de comerciales, llena de muchos como intermedios de publicidad. Y bueno, se entiende que ellos son los que pagan el concurso, pero bueno, sí hubo como que mucha, mucho. Estuvo muy saturado de publicidad. El otro aspecto, bueno, por acá reviso mis notas, perdón. Bueno, se pasa, nombran al top 24. Comenzamos, la primera en ser anunciada fue Curacao. Avanzamos con Filipinas, Zimbabue, Brasil, Colombia, Malasia, España, Botsuana, Polonia, Puerto Rico, Países Bajos, México, Indonesia, Ecuador, Gibraltar, South Africa, Venezuela, Vietnam, Ucrania, República Dominicana, Tailandia, Perú, El Salvador e India. Así queda conformado pues lo que sería el top 24 del supranacional. Y bueno, el siguiente aspecto, luego de esto, bueno, las chicas pasan a lo que sería el desfile en traje de baño, que fue como que bastante rápido, bastante apurado, porque iba una detrás de la otra. Entonces como que no se puede apreciar bien. Yo siento que, no sé, que cada candidata debería tener su momento en el escenario. O sea, cada hora debería tener su desfile y que se pueda apreciar bien el trabajo de la candidata como se pudo hacer en la preliminar. Bueno, y después de muchísima más música y más pausas y más covers de canciones de los años 2000, pasamos a lo que sería el top 12, que quedó conformado de la siguiente forma. Vietnam, Brasil, Países Bajos, Perú, Ecuador, Reino Unido, Filipinas, República Dominicana, India, México, Puerto Rico y Gibraltar. Quedando por fuera las grandes favoritas de la mayoría de los misólogos, como verán, Colombia, Venezuela, Zimbabue y Tailandia, señores, quedaron fuera de este corte. Luego de esto, bueno, pasamos a lo que sería un poco a lo que fue el desfile en traje de gala. Después de más música, más música y más música, tenemos el desfile en traje de gala. No me gustó muchísimo el desfile en traje de gala porque siento lo mismo, me pasó lo mismo que con el traje de baño. O sea, no le dieron la oportunidad acá, chica, de brillar. Era su momento, o sea, es el momento de que Camis sale y se puede apreciar lo que está haciendo, lo que ha aprendido durante su año de preparación, ¿no? Entonces como que una detrás de la otra, entonces se mezclan, la cámara toma más a una que a la otra, entonces no se puede apreciar bien. De hecho, el desfile, volviendo a traje de baño, con Venezuela, por ejemplo, no se pudo prácticamente apreciar el desfile de traje de baño de Venezuela y creo que de otras candidatas más también sucedió lo mismo. Y bueno, acá en traje de gala luego aparecen todas las participantes que no avanzaron a los siguientes cortes también y siento que ellas tuvieron más protagonismo que el mismo top 12, que era su momento. O sea, igual me pareció un lindo gesto de que todas las chicas pudieran desfilar sus trajes de gala. Estuvo muy, muy bien eso, pero era el momento del top 12. El momento de ellas, pues, brillar, seguir adelante en la competencia. Y bueno, siguiendo por acá con las notas, por supuesto. Sí, básicamente, como decía, el top 12, pues, se perdió, se perdió esa magia o ese momento que uno espera de ver a las chicas desfilando. O sea, cada una haciendo su pasarela. O sea, pasamos al top 5. Después de esto, tenemos entonces a Vietnam, Ecuador, Reino Unido, Filipinas y Brasil. La gran favorita de muchos también, me incluyo, Perú. Me encantaba esa chica. Yo sentía que ella tenía todo el potencial para convertirse en la próxima, mi supranacional para lo que sería Latinoamérica. Pero lamentablemente no avanzó. No entendí por qué, porque en las preguntas anteriores, o sea, en el top 12, cuando les hicieron esta especie de introducción, de preguntas, ella estuvo muy, muy bien. Y fue una de las más firmes y más consistentes en cuanto a respuestas junto a México y a Ecuador. O sea, era México, Ecuador y Perú. Estuvieron muy, muy bien en cuanto a temas de respuestas. Bueno, pasamos entonces a lo que sería el top 5 y la fase de las preguntas. A la chica les coloca los respectivos audífonos, auriculares, para que no escuchen la pregunta, ya que fue la misma para todas. Y en este caso, bueno, comenzamos con Reino Unido. Habló muy rápido, sentí que se atropelló mucho, que habló muy, muy rápido. Y eso como que no le dejó concretar una idea sobre lo que le estaban preguntando. Luego de esto, bueno, pasa Filipinas, que para mí, hasta este momento, es la absoluta ganadora. Su respuesta fue firme, consistente y dio con el mensaje que se esperaba. Entonces creo que para mí hasta el momento Filipinas. Brasil, tenía mucha expectativa con Brasil, pero por lo visto su inglés no era tan, tan, tan bueno. Y eso le jugó una mala pasada en cuanto a su respuesta, porque la sentí como que se perdió también con el inglés. Por allí hay unas palabras como que no se acordaba, entonces las buscaba. Y al final pues se vio, se vio también un poquito que se enredó en esta parte. En cuanto a Ecuador, me gustó, me sorprendió muchísimo Ecuador. Estaba muy firme, muy segura, muy fresca, muy serena. La sentí muy, 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 muy jovial. O sea, no la había cartonada en su respuesta y eso puede ser que la lleve bastante lejos hasta este momento. Y finalmente Vietnam. Vietnam no aguantó, casi que se pone a llorar. Estuvo muy, muy emotiva. Me pareció muy lindo que un ser humano muestre sus sentimientos en esta fase de... En esta plataforma como un concurso de belleza, para que vean que también, bueno, que estas chicas son humanas, señores. Y sienten y padecen como todos. Bueno, y después de hacernos esperar otros minutos más y con otro número musical, llegamos finalmente al momento cumbre de todo concurso. Ya pues la coronación respectivamente. Y me gustó que, bueno, hicieron esto de coronar a las reinas continentales. Estuvo muy bueno. Así hayan quedado o no dentro del top. Muy al estilo Miss Mundo también, o al Miss Intercontinental. Creo que también aplican esta misma dinámica de coronación. Y bueno, comenzamos la reina continental por África, como era de esperarse. La hermosa Zimbabue. Luego pasamos a Asia. Y también India, como era de esperarse. Por las Américas. Obviamente la mega favorita de este continente. Que nos quedamos con ganas de verla en el top 5. Bueno, fue Perú, reina de las Américas. Caribe, por el Caribe. En este caso se lo lleva Curacao el título. Y para Europa lo obtiene Gibraltar. Bueno, pasamos a la siguiente fase. Sería ya aparecer la hermosa Lalela haciendo su última caminata. Su último desfile sobre el escenario. El vestido no me gustó mucho. Ese vestido negro no. Más que todo el color. El diseño estaba muy bien. Tal vez en otro color seguramente habría funcionado más. Para un momento tan especial. Pero el color negro es como que medio raro. O sea, no es un color para celebrar precisamente. Entonces, bueno. Pero fue su decisión. Igual se vio impactante en la escena. En el escenario. Y bueno, vamos con los resultados finales. Así que por respuesta ya más o menos uno sabía cómo iba la cosa. Y pues de cuarta finalista. De cuarta finalista obviamente quedó Vietnam. Pasamos a lo que sería la tercera finalista. Reino Unido. Segunda finalista pues Brasil. Y quedan agarradas de manos señores. Las mejores respuestas del top 5. Que fueron Ecuador y Filipinas. De hecho, yo hasta el momento pues aseguraba que ganaba Filipinas. Porque en cuanto a respuestas fue la que mejor estuvo. Pero si evaluamos todo el performance. Ecuador estuvo impecable. Estuvo perfecta. Y bueno, finalmente. Ecuador se llevó la corona del Miss Supra National 2023. Estoy muy contento por esta chica. De verdad que su trabajo fue impecable durante toda la concentración. Se perfiló como favorita desde su llegada. Y fue creciendo. Fue creciendo durante toda la competencia. Y súper orgulloso. Porque esa corona se vino para Latinoamérica señores. Así que una latina se ganó la corona nuevamente. Así que orgullo para todos. Para todos. Desde Canadá hasta Argentina. Esa corona pues es latina señores. Así que... O americana en este caso. Y bueno señores. La hermosa Andrea Aguilera de 22 años de edad. Se trae la corona para Latinoamérica. Después de 5 años. Que no tenemos la corona del Supra Nacional en este lado del mundo. Y gracias a Valeria. Pues la tenemos nuevamente. Muy orgulloso como latino de este triunfo. Así que... Tenemos unas muy buenas representantes. Había muy buen grupo. Muy buena representación por parte de Latinoamérica. Y sin duda alguna ganó una. Pues ganó una de las que más destacaba. En este caso Ecuador. Bueno. Si te gustó este video recuerda darle like. Comentar. Compartir. Y suscribirte. Nos vemos hasta el próximo concurso.